Adiós, seguidos chingús, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal Y pues nada, este video me lo han estado pidiendo varios de ustedes a través de Instagram Como leyeron en el título de acá abajo, hoy voy a hacer mi video reacción al nuevo video musical de Super Junior Así que vamos a comenzar Lo siento, lo siento, yo no tengo prisa, vamos lento, lo siento, lo siento Pues nada, para comenzar les quiero decir que Super Junior acaba de lanzar, bueno no acaba, fue hace dos días No me había dado tiempo grabar porque pues universidad, tareas, trabajos Aparte hice otro video antes de este que es sobre un famoso y una leyenda del K-Pop Que habló sobre los nuevos idols de K-Pop Así que si ustedes no lo han visto aquí en la caja de descripción les voy a dejar el link para que vayan y lo vayan a ver Desde hace como una semana y media o dos más o menos Super Junior empezó a lanzar teasers y pequeños adelantos De lo que sería el tema de promoción de su nuevo álbum Repage Recordemos que Super Junior lanzó un álbum hace algunos meses titulado Play Este nuevo álbum se va a llamar Replay Es decir, la nueva versión del álbum que trae nuevas canciones Y una de ellas es, lo siento, Futuring, Leslie Grace Que creo, no sé mucho de ella, no escucho este tipo de música de ella Ella es como trap, como reggaetón, como estas cosas latinas que están sonando ahorita Ella es más o menos de ese estilo Por lo que yo he visto en el teaser, creo que Super Junior va a cantar alguna parte en español O la parte en español o en inglés la va a hacer ella, no lo sé Antes de comenzar con el video de reacción, quiero recordarles Que mis amiguitos de From Sokoto Tokyo, una tiendita de cosméticos coreanos y japoneses Me invitaron a estar con ellos en su stand del Jeff's el próximo día 5 de mayo Al partir de las 12 y media del día en la Ciudad de México Por si ustedes son de la Ciudad de México, son de lugares cercanos O van a ir al Jeff's, pues bueno, me busquen Busquen el stand de From Sokoto Tokyo En la planta baja va a ser el stand número 21 Justo enfrente de la puerta o de la entrada al Jeff's Para que ustedes pues vayan, nos tomemos fotos, estemos echando el chisme Me platiquen todo lo que ustedes me quieran contar Y aparte, ellos están organizando una cena coreana con alguno de ustedes y yo Para que pues vayan y puedan participar para esa cena coreana Ya no lo hagan por mí, sino por la cena, ¿saben? O sea, comida Vamos a darle a este video musical Y pues, ajá, vamos a ver qué sale Ok, sale alguien ¿Quiere que es que chul? Creo que es la chula con una guitarra Como que está nevando en un Si es la chula Si es la chula Ok, ya hay sonido como un poquito latino La, si, super latino es este sonido Ah, Shivan es lo What? Shivan Qué guapo se ve Wow Ok, ya me lo cambiaron Le dieron varias líneas a Shivan al inicio Todo está como, ok, pues se repite otra vez él Las gemelas entonces Ay, su cabello de él me encanta He visto fotos de él Ok Lo siento Ok Ok Ella canta la parte en español Me encantó Ay, salen cosas mexicanas ahí Ok Ella canta como la parte del rap Como en trap Pero en español Me encanta esta canción Aparte la voy a poder cantar Oigan, ella está muy bonita, eh El video está como muy coreano Pero muy sexy al mismo tiempo Porque tiene esta parte latina Es una combinación entre coreano, inglés y español Pero el español, les juro Lo mata todo El español está chingo Lo siento Lo siento Yo no tengo prisa Vamos, lento Ella está muy guapa Aparte la vestieron muy bonito Se ve sexy Pero no se ve Sorril, ¿saben? Momento Ah, me encanta Me dijo mi hermana que me iba a gustar Y sí Me super encanta Lo va a besar Ya era hora que nos dieran a Ese baile Ya era tiempo De que un grupo coreano Nos diera algo en español Somos principal mercado Que consumimos el K-pop Ay, esa parte Con ese trocito de cosas mexicanas Me encantó Lo siento Yo no tengo prisa Vamos, lento Quiero que ellos canten algo en español Sí cantaron en español A ver Ay, la chula, mírenla En masculina ella El próximo video de noticias De chisme Va a ser sobre la chula Y sobre todo el convecto de esto Lo siento Ok Momento Lo siento No, hay una parte en la que cantan en español Ellos Pero está como para que no se escuche Por acá Sí Cantan como dos palabras en español Pero miren, bendiciones Con eso me conformo Me encanta el video Me encanta la canción Todo Lo amé Está muy padre Ah, me encanta Se escucha mucho el sonido latino Creo que Se escucha esta fusión Me gustó Saben por qué La guitarrita Como este sonido Rico de latinoamerica Como muy Muy Ay, con esa tensión Saben que existe Y por otro lado Los sonidos electrónicos Típicos de SEM Entertainment Me encantó El video musical A pesar de que es en estilo coreano Estos movimientos de cámara Mucha producción Mucha cosa visual Tiene mucho color Tiene muchos colores Muy cálidos Como Naranjas, amarillos Azules Estos colores Bueno, el azul no es tan cálido Pero así tiene como muchos tonos En naranja Y en rojos Y en amarillos Y eso me agrada Y eso es como muy típico De latinoamerica Tiene mucho contraste Luego aparte En una de las paredes Donde cantan La mayoría de tiempo Donde sale ella cantando Donde salen los integrantes Están cosas típicas de México Y les voy a decir Como que cosas típicas De aquí de México Salen Si ustedes son de otro país Y vieron cosas de su país Díganlo Acá abajo en los comentarios Artesanías mexicanas Porque tiene cruces Esas cruces Son como de por allá De un poquito del norte Creo que son como de Guanajuato Por allá Tiene la calavera La catrina Muy típica de México De Día de Muertos Tiene como esa indumentaria De Día de Muertos Es un cachito Y pues nada chingus Hasta aquí El video del día de hoy Esa fue mi reacción A la nueva canción De Super Junior Al nuevo video musical Vamos a mandar Algunos saludos De Instagram Les parece Si ustedes quieren saludos No olviden dejarme mensajes En Instagram Contestarme mis historias Dejar comentarios En las fotos que suba Ya sea en mi Instagram Personal Que es Arroba SNYume O en el Instagram De SakuraUni Y mío Donde subo cosas Como de K-Pop Saludos Saludos a Pao722 A Luisa Colei Saludos a Anita501 A Ali Puka A Lupita Book A Martínez B13 A Lili D BZ Super Que me dijo Que reaccionara A este video Y a Anita Pérez 10154 Pues nada Saludos a todos ustedes Y gracias por ver los videos Y ya les dije Si ustedes quieren saludos Comenten acá Comenten en mis redes sociales Yo Cada que grabo un video Voy a estar Mandando saludos Y ahora ya va a ser más fácil Porque como ya no grabo con este celular Entonces Pues ya puedo Sacar mis saludos de nuevo ¿Vale? Y pues nada Hasta aquí el video Síganme en todas mis redes sociales Se las voy a dejar acá abajo En la caja de descripción Para que vayan y me sigan También les recuerdo Que tengo un canal Con vlogs de viajes Donde subo Pues los viajes Que he hecho últimamente Les doy tips También lo voy a estar actualizando Y si tú eres ARMY Tengo un canal Solo de noticias de BTS Acá abajo en la descripción Va a estar Para que vayas y me sigas Acabo de actualizar Subí la segunda parte De la historia musical De BTS Y pues nada Recuerden que yo soy Shiro Y pues nos vemos Hasta el próximo video Bye 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 bye